Hola y bienvenidos a los fans de The Game, sobre todo estamos aquí en Dishonored 2, continúa donde lo dejamos, estamos en la mansión de Stilton y nos encontramos pues yendo de un lado para otro a través del tiempo, ¿vale? Consiguiendo diferentes cosas, dando saltos en el tiempo, así que a ver... ¡Ay, es que sigue cerrado con este tiempo, tío! Pues sí, me ha visto. Quien guardia aquí, ¿eh? Menos mal que se ha dado un poco de cuenta, pero ha hecho a bien de no decir nada, porque es una persona inteligente, así que usted se viene aquí con el resto de gente. Y ahora que he visto que aquí hay un guardia durmiendo y sentado, me lo voy a llevar también, ¿qué te parece? ¿Puedo? No puedo, ¿verdad? Ahora sí. Para mí. Pum. He visto un babuino colgado en la pared. En plan, esas cabezas de babuino ya las habíamos visto en varios sitios, ¿qué significan? Qué lástima no poder usar los poderes, ¿eh? Estas cosas ya están en todos lados, pero son de verdad, son una marioneta. Entiendo que son marioneta. Pero están en dos lados. Vale, pregunta. Ahora que ya no está la guardia, ¿puedo pasar normal? No, verdad. Entiendo que sigo siendo aquí yo... No te decían discordia. ¿Cómo cambiará todo tras lo que haga yo aquí esta noche? Es un videojuego, chica. No puedes pensar en ello. Pero bueno, que no. Si no me ha hecho nada, no tengo por qué pillarle. Una moneda. Pero lo de la ventana... Me voy a decir una... Está súper curiosa. Y desde luego, este sitio está absurdamente detallado. Me ha tirado un abanico el tonto este. Vale, ha ido mal, ha ido mal. No esperaba que esta buena señora estuviera aquí. De hecho, no la he visto en absoluto. Ah, vale. Ah, pero ¿dónde estoy? Yo no estoy en el mismo sitio. Ah, vale. Es aquí. ¿Dónde está esta señora? Aquí hay un guardia, pero la señora parece... Ah, está aquí. Tocando el arpa. ¿Para mis Stilton toca de verdad el arpa o el piano? Yo no lo he oído nunca. ¿Entonces qué hago aquí? ¿Por qué pagar a un afinador para instrumentos que no toca a nadie? ¿Ah? En mi opinión, Stilton cree que un arpa o un piano es el tipo de cosas que debe tener un hombre de su posición. No sé si lo entiendo. Siempre he pensado que la gente compra instrumentos porque le gusta la música. No siempre. A veces es cuestión de apariencias. Qué bien. Son tiempos extraños y difíciles. Hay que estar ojo a vizor. ¿Eh? Yo no he abierto esta puerta. Tendría que cerrar las puertas a mi paso. Ahí está usted. Bien. Tendría que cerrar las puertas. Ahí sí, voy. Me ha empujado alguien. ¿Cómo? Bueno, mal saltado. ¿Otra vez mal saltado? Si es que me quitas el látigo este cepa y ya me quedo perdido. ¿De dónde salió este buen hombre? Usted no estaba aquí antes, ¿eh? Pues nada, me lo voy a tener que llevar. Uy, perdón. ¿Y esto tenía algo? Dinero ya no me vale, ¿no? En realidad. O sea que... A ver un momento. ¡Y qué pena! No pueden encender el grifo. Aunque se me ahogan. Si haciendo el grifo, literalmente, cuando fuera el futuro estaría esa bañera llena de agua y ellos muertos. Venga, a ver si puedo hacerlo esta vez. Es curioso pensar que ahora mismo ella podría estar leyendo la carta pensando en mí. Pero, pero, ¿qué coño dices, hermano? ¡Ah! ¡Qué desgraciado! Ya te pillo, ya. Claro, ya no me vale de nada estar aquí, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Epa! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Venga, esto es una sala secreta! ¡Epa! Me llevo a la gorda, ¿eh? Sin querer, además. ¡Ah, y sí! Vale, vale, vale. Fernando, no entiendes móvil a estatua tú solo. Pese a mis estables, pero no sé que vuelva Jamie y lo haremos juntos. Sé que tu intención era buena en poner el salón, pero el señor Estito no es de eso que disfruta contemplando su propio rostro mientras cena. Además, es vuestro un buen regalo de padre de Duque. Bueno, entonces ahora si rompo esto... Y hago así... No sé dónde estoy. Pero bueno, esta puede ser una manera de llegar a la combinación. Pues qué bien que ha salido así. Aquí no puedo usar... Tampoco, es verdad, no podíamos. Coño. Pero aquí hay algo de interés o es al revés, ¿eh? Hostia, perdón. Ya lo siento, ¿eh? No hay nada, ¿no? Aquí. Ah, esto era... Ah, aquí están las ratas. Aquí estaban las avispas estas. Aquí están los perros. Vale, 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 vale. Vamos a volver a donde estábamos. No me cuesta mucho, es subir al segundo piso y luego ya... Tirar para adelante. ¿Cuántos años han pasado de una época a otra? No muchos, ¿no? Porque tú estabas viva. Es que me he perdido con el año. Aquí creo que no queda nadie más. Uy, bueno, ahí queda un señor. Vale, a ver. El caso es... Que hay que ir a aquella. ¿Por qué? Porque esta como que sube. Como que ha subido, ¿no? Entonces no... ¿Qué tengo que hacer en mitad del aire? Si no... ¿Cuál es la diferencia? Sí, como que sube. Hay que hacerlo en mitad del aire. ¿Puedo hacerlo en mitad del aire? Es que no lo sé. Porque esto... No se pueden bajar o subir o hacer... O toquetear a voluntad. Ah, debe de ser. Ah, no. Eso es que es una alarma. Sí, en mitad del aire se puede. Vale, vale, vale. Entonces sí que debería... Sí que debería ser capaz. Ah, pues no. Ah, vale. Porque... Ay, me bloquea el destino. Porque está aquí, ¿sabes? Qué mal. Ah, digo, si salto en el momento... No, es que no, no hay... No me han visto. Eh... ¿Quién es? 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 Ahí está el arma, ya está. Acabemos con el ya. Luego me burlaré de tu muerte, bebiendo ron. O sea, eso, buen señor, es completamente innecesario. Esa última sentencia no hace falta. No hace falta. No hace falta. A ver. ¿Cómo hago esto, por favor? ¿Están conectadas a algo? Es que no parece, ¿no? Ah, espera. No, pero quizá ahí... Es que el salto doble va cuando quiere. No sé, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué dices? Joder. Es que es así, 100%. Tiene, bueno, tiene que... No sé, me refiero a eso aquí. Tiene que haber una manera. Ay, pues si lo había hecho bien. El salto este no me gusta. Ahora como está hecho el salto, fíjate. Pero desde aquí luego no voy a llegar. O sea, desde a este saliente luego no llego hasta ahí. Vamos, ni de coña. A ver si acabo el turno. Y puedo irme a casa a descansar. ¡Ah! Te vi. Claro, y ahora... Espera. ¿Cuándo ha sido esta? Por curiosidad. Nada, aquí. No, casi prefiero realmente pillar la más cercana. Voy a fallar este salto mil veces, ¿eh? Toma. Ahora esta se cae. Vale, pero ¿y si la bajo? ¿Qué es lo que determina? Que se caiga o no. Ah, vale. Mira, ahora esta está en el sitio ahora. Vale, entonces si esa está en el sitio ya está bien. Ahí, hay que bajar aquella. Hay que bajar un poquito. Esta de aquí de la izquierda. Ahí, por favor. No está nada bien hecho el salto, ¿eh? En esta parte. ¿Llego? Sí. Joder, ¿en serio? Por favor. Algo está pasando. No. Calla. O gritaré. Vale. Ahora no me quiero caer, por favor. Ahí está. Bien hecho. La coña no vale de nada. Tú te vas a esperar el cortante. Ah, esto sigue cerrado. A pesar de... Qué daño. Vale. Pues ya está. Vámonos a por la combinación. Puedo ir más o menos rápidos. Aquí, aquí habría que ir al segundo piso. Creo que de momento no me han visto. No sé si algún guardia me ha visto y no me he dado cuenta y lo he pasado. Pero de momento no me han visto. Creo. Puede ser que sí. Me gusta que el juego tenga que pensar exacto todo el rato donde estás. Vale. Cuidado que aquí ya vuelve a haber... Peñita. No oigo nada. Sería más fácil si pudiéramos abrir la puerta y acercarnos. Seguro que la combinación que viste no funciona. El mes pasado eché un vistazo al cuaderno de Stilton, pero habrá cambiado la combinación desde entonces. ¡Mierda! ¿Qué están haciendo? Vamos. Podría venir alguien. Deja de lloriquear. Por una vez que pasa algo, si un puñado de listo... Cuatro, tres, seis. Se está celebrando una orgía. No me lo quiero perder. Lo que ocurrió parece estar centrado en algún punto crucial. Falta el dial. Cuatro, tres, seis. Necesito la combinación del estudio de Stilton. ¡No! No lo he visto. ¿Te vas a quedar ahí? Hijo de puta. Necesito el dial. Espera, que estoy yendo por el lado donde hay boscas. ¡Uh! Y un zombie. No quiero que me vean. Soy sigilosa. No oigo nada. Sería más fácil si pudiéramos abrir la puerta y hacer carcos. Seguro que la combinación que viste no funciona. El mes pasado eché un vistazo al cuaderno de Stilton, pero habrá cambiado la combinación desde entonces. ¡Mierda! ¿Qué está... Espera, se me ocurre. Lo que ocurrió parece estar centrado en algún punto crucial. ¡Ah! ¿Dónde está el zombie? No deberías haber venido aquí. ¿Qué haces? Es como no le dan explicación a esta gente. Guardián de las armas. Lo que tú digas. Es un puto cocodrilo de oro. No, bueno, de oro, ¿no? Un cocodrilo normal. Vale, por aquí se venía. ¡Coño! Hostia, está puto lleno de guardias esto, tío. Aquí hay moscas y aquí hay guardias. ¿Qué es peor? No puedo quemarlo, aquello. O sea, el truque entiendo que es... Quemarlo. ¿Esto hay algo aquí? Quemarlo y... No sé si puede haber una manera de entrar por aquí. No, no parece. No sé. No sé cómo hacer. A ver, me la puedo jugar a una baza, ¿no? ¿Qué es hacer así? Creo que se ama. Y coger rápidamente la... O sea, esconderme mejor y coger rápidamente la lanza... El lanza venenos. Y dejarla... Dejarla tonta. Quizá aquí. Es que no sé quién tengo detrás. Es que no sé quién tengo detrás. ¿Qué? Un puto bioma enorme. A ver, hay que hacer que este tío... Ahí. Mirad hacia allá. Exacto. Coño, vete. Loco. Sí, pero de eso hace mucho tiempo. Ha progresado mucho. Loco. Si alguien invita al duque a cenar o a lo que sea esto, yo diría que le va bien. ¡Pu! Te crucé. Y no me ha hecho falta ni gastar un dardo, fíjate. Pateo 3-0 es otra zona del mapa. La madre que me parió. Aquí no hay. Pero ¿y en el otro lado? ¡Uh! No, no hay. Nos podemos olvidar de estas cosas. Aquí no va a haber nada. ¡Uy! Hostia, qué bonito este sitio, ¿no? Pero el patio trasero... O sea, pero la combinación está en el pasado o en el presente. Entiendo que en el... ¿Presente? Algún día el joven Luca irá demasiado lejos. Ojalá viva para verlo. Este es el conde. Este es el conde. No voy a llegar, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué pasa si...? O sea, da igual. Hombre, las cosas se hubiesen cambiado un montonazo, ¿no? Si matas a Stilton. O quizá eso haga que resulte peligroso tenerme cerca. Con la vista de Luca y Luca esta noche habrá muchos extraños en mi casa. No debería haber aceptado celebrar esta maldita sesión de espiritismo. ¿Vas a algo? Puedo sentirlo. Quizás no asista. Fingiré tan enfermo. Encerraré el baño. De todos modos, te voy a cambiar de comunicación en la puerta del estudio, como me pidieron. Que se rompen todos los atacos en mis recuerdos. Nueve. Las monedas que llevan en el bolsillo cuando dejé Morley y la vencarnaca. Una moneda por semana hasta que me embarqué y me reunía contigo. Ni hijo de mi madre, pero nunca vino. Siete. El mes de amanecimiento. Probablemente sea la única persona que sepa fechas de que falleció Teodanis. Siete. El número pintado en el cubo de mi almuerzo cuando trabajaba en las minas. Era tan solo un crío. Parece que fue ayer. No hay motivo para matarlo. De hecho, los objetivos son simplemente que entren en el estudio. Cuidado que ahora estoy aquí abajo. Me vio. Evidentemente me ha visto. No sé yo. Pensé que esperaba yo. Me ha visto, evidentemente. ¿Dónde está la espaldas? No te voy a pillar. Te van a dar por culo. ¿Qué te parece? ¿El estudio es donde estábamos? Si no. Ah, no. Es otra puerta. Ah, bueno. No, no. Si era la mansión. Pero aquí va a haber un guardia, ¿verdad? Al otro lado de esto hay un guardia, ¿verdad? Es que lo mismo es lo que me acabo de joder a mí mismo. Bueno, pero puedo... Ah, bueno, no, claro. No puedo cambiar de tiempo. Ah. Es otro lado. Es curioso pensar que ahora mismo ella podría estar leyendo la carta. Ah. Ay, no puedo. Ay, pero me ha visto. No quiero que me vea. Le voy a pillar un dardo. Le voy a tener que pillar como un dardo, ¿eh? ¿Lo notaríais dado esos obviadores? ¿Me duele de una manera? O sea, no sé. No tenerlos, no. No, es que no sé. Es que otro señor allí... Me está viendo un poquito. Este es un buen sitio para dormir. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! Es que está difícil. Un montón de guardias aquí. Y no puedes ir en el pasado. Tienes que ir sí o sí aquí. Claro, os juro. Por mil que se podrán en el vacío. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Está muerta! Menos mal que esté haciendo la run sigilosa. Porque la ruta de combate sería horrible. Me apetecería hacer una ruta de asesinato. En plan, matar a todo el mundo. Claro, os juro. No se merecía esas medallas. Creo que me ha llegado a ver. La idea es que no me llegue a ver siquiera. Es que está mirando hacia Katy. ¡Ay, Mari! Calma, Juan. ¿Qué pesados? ¿Sabes cuánta gente enamora de la misma manera? Me apostaría el sueldo a que solo me pasaba. Fuera de aquí. Vaya, eh. Ya tengo bastantes preocupaciones y sus constantes quejas. ¡Anda, si sois vosotros! Fíjate tú. ¿Cómo han cambiado las cosas? Aquí hay perros. ¡Uh! ¡Ay, no! Lo estoy haciendo muy bien. No quiero que me vean. Pero es que está el tonto este. Tengo que llevarme a estos dos tontos. A este y al otro. Está el héroe en la del otro, eh. Bueno. Han tenido a bien no girarse. Pero aquí hay más gente. Bueno, vamos al despacho. Creo que aquí no queda nadie más. ¡Ay, sí, coño! Toda la peña de arriba. Claro, es verdad. Tengo la combinación, pero... Tengo que abrir esto. A ver, ¿cuánto de asco dabais? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Ay, oye! Oye, pero si ha guardado. No en la escalera. Guarda en otro momento. Ah, vale, sí. Este. Me ha vuelto loco por un momento, eh. ¡Oh! Me ha vuelto. Me ha vuelto. Eso, eso. ¡Ven aquí! Ahí vas bien. Cuidado con aquel. No le hace el lío a aquel, eh. Tati, piti, chato. Fufufu, fufu. Zape, zape. Saca, saca. ¡Ay! Me ha visto un poquitito. Me gusta lo de eso. Lo de robar las pistolas para que luego en el combate no te puedan dispararlo. Porque no... Ha sido tremenda cagada por mi parte al completo. No esperaba. Ya lo siento, eh. Saca. Zape. Esto. Bueno, yo qué iba a saber. ¿Qué era? ¿977? Sí. Te voy a dejar bien lejos. No te vayas a... A morrionar. A ver, que este nos va a hacer el... Este nos va a hacer el pajarito, eh. Pero qué cabronazo que eres. ¿Te rías de España? ¿Te rías de España? Nosotros de tu puto madre. Es que no quiero gastar un tardo en este tío. ¡Uh! Ah, sí, sí. Un momento. ¡Ah! No quería, no. Los otros spas no se ven. No rompas el cristal, eh. 9-7-7. Además, bien larga, eh. Para que no lo... Cerra. Aquí no hay nadie. Miedo me da hacer esto. Ah, aquí no furula. Porque esto estará... Pegaos. Acabemos con esto. Lo que vamos a intentar no se ha hecho nunca. Escapa a mi comprensión y ciertamente a la vuestra. Si alguien tiene dudas, debe dejarlas de lado. Esto desafía todo raciocinio. Ella es de Laila. Son los límites donde la filosofía... Ella es la... Esta es la... Sí, esta es la otra bruja. Este es el... Podríamos enloquecer. Esta es la médica, la doctora, la loca. Este es el hombre. Falta de Laila. ¡Ah! Este es Sokolov. No, Sokolov no. Sirkog, el de las máquinas. Son ellos. ¿Qué pasa si ha perdido la cabeza? Delaila es más fuerte que antes. El duque Abel y yo hemos oído su voz. El duque Abel es... Y ha llegado el momento. Así que vuestras posiciones. Que se van moviendo. No me jodas. Centraos en el vacío que hay tras el mundo. Podéis sentir su poder. ¿Verdad? Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. Joder. Un momento. Oh, oh. No podemos, idiota. Estoy aquí. He vuelto. Del frío. Qué poco espectacular. De la eternidad. Es curioso. Parece que ha funcionado. Mi espíritu está a salvo ahora dentro de esta cosa. Luca, enciérralo bien. Ah. No veo el interior. Alguien convertido en piedra. Otro reforjado y marcado por aquel cuyos ojos son negros. Pobre Aramis. Me siento obligado a cuidar de él por lealtad hacia mi padre. Ah, este se ha quedado loco. No te espera. Te escondes, pero sé quién eres. Y de qué tiempo procedes. Oh, oh. Has venido a presenciar mi regreso. ¿En serio? Y algún día iré a por ti. Te ha visto. El vacío más allá del mundo es extraño. Te ha visto. Jamás entenderé todo. Todo lo que he visto. Centraos en el baño que hay tres años. Otra vez. Podéis sentir su poder. Vale. Bueno. Pues vámonos a la torbanera y ya está. Qué guay. Está bien. Lo estaba pensando. Digo, está bien que te vienen a través del tiempo. Ahora ya volvería. Ya está, ¿no? No tiene mucho más. Probablemente puede quedar alguno. Pues aquí abajo estaban todos, todos out. Pero tengo que volver en el pasado. No puedo volver en... en este tiempo. ¿Puedo? No, la verdad. Ha sido un tremendo error. No me jodas. ¿Cuándo ha sido esto? Ah, vale. Cuando estaba aquí arriba. Vale, vale, vale. Qué susto. Hostia, no esperaba que quedara gente, ¿eh? A por. Puedo irme al pasado y tirar pa'lante, ¿eh? Tampoco... Y aquí ya no hay nada. Mejor así, ¿sabes? Que tendré que ir esquivando guardias. Total pana. Tengo que salir de aquí y volver a... Mira, por curiosidad. Eh... No existe. No, te devuelve. Vale. Pues no, y ahora ya no de todas maneras nos volvemos, ¿no? O sea, vuelves a este nivel por si te quieres hacer lo de los decanos. Oh, oh. Liadita. Te ha visto de ella, claro. O sea... Ah, no. Se ha visto. ¿Pero qué haces? Ay, de verdad. Que poco me gustan los personajes críticos. Sin necesidad. Espera. ¿Lo haré? Aquí es donde acabó mi vida. Y donde empezó de nuevo. Es donde me hicieron. Esta parte del vacío parece... Antigua. Hasta el final. Pensé que encontraría una forma de escapar. Luché, pero las cuerdas solo me abrían la piel. Así que me rendí. Y entonces el cuchillo tocó mi garganta y supe que había esperado demasiado. La sangre corrió y me convertí en un dios. Ahora conoces el secreto de Delaila. Al final de sus días desapareció en el vacío. Donde debía perderse para siempre. Pero su voluntad y astucia no tienen rival. Encontró este sitio. La isla del vacío donde me convertí en lo que soy. La cambió. Y descubrió la forma de extraer el poder de este lugar. Ahora Delaila. Forma parte de mí. Y no me gusta. Hay que reconocérselo a Delaila. Se arrancó un trozo de sí misma y lo escondió en algo hecho de huesos. Se convirtió en... Si quieres matar a Delaila. Tendrás que buscar su espíritu y devolvérselo. Llegar no será fácil. Pero lo que vendrá después quizás sea lo más difícil que tengas que hacer jamás. A lo mejor por eso el forastero ayudó a Corvo. Para que pudiera salvar a Emily. Y Emily... Porque como veo... Él puede ver pasado, presente y futuro. Si ya metes que puedes ver el futuro y el pasado, presente... Ya da igual. Tira lo que te dé la gana. Tira para adelante y no lo che para atrás. Ah, de verdad. Salimos de aquí. Claro, pues esto está aquí al lado. ¿Puedo...? Ay, sí, por favor. Gracias, que feliz soy. Mierda, lo he hecho mal. Algunos me llaman ahorrador. Yo me llamo raka, ¿no? ¿Dónde coño está? Ah, vale. ¿Pero esta zona tenía enemigos? Ay, sí. No puedo pasar rápido. No quería hacer eso. No, 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 no. Son demasiado valiosos. Que no, que no, que no. Son muy valiosos los dados estos. Tengo dos. No voy a gastar uno sin querer. Ahora debo ver de nuevo a Sokolov en el esquife. Tras un día muy extraño. Es verdad, hasta aquí me trajo Sokolov. ¿Esto furula? Ah, este ya no furula. Ya me imagino... Si no, sería demasiado hacer ya... Dos niveles de cada... O sea, dos versiones de cada nivel. Tiene sentido. Y lo agradezco porque... ¡No! No la puedo cagar. Ay, soy tontísimo. Ah, es que no me pueden ver. He hecho un nivel casi perfecto. No quiero que... O sea, es que no sé si lo he hecho perfecto o si hayan encontrado algún cuerpo. Pero no puedo arriesgarme. Ahora debo ver de nuevo a Sokolov en el esquife. Tras un día muy extraño. Si hace falta, dejo tonto a ese. Es que está aquí la salida. O sea, quiero correr. Quiero irme ya. A ver, ¿dónde estás tú? Queda uno, ¿sabes? Aquí me dejé uno. Es que la madre que me putísimo parió. Es que la madre que me putísimo parió está ahí. Te voy a coger, te voy a coger. Le voy a coger y le voy a deshacer de todo. Lo voy a coger y lo voy a deshacer. ¡Ay, no! Debo ver de nuevo a Sokolov en el esquife. Tras un día muy extraño. Un día extraño. Típico título de... Capítulo 2 de novela. Capítulo 1. La llegada a no sé dónde. Capítulo 2. Un día extraño. Ven aquí que te voy a mirrar. Es que ni te voy a sujetar. A dormir ahí. Buenas noches. ¿Qué me ha pasado si me hubiese muerto? ¿Nos vamos ya? El polvo me está destrozando la garganta. Sí, chicos, sí. Anem. Sí. He encontrado la forma de evitar a Paolo y a Bern. Y he estado en casa de Stilton. Vámonos. ¡Eh! Cuerpo detectado todo. ¿Cómo? ¿A quién he matado? ¡No! He fracasado. He matado a alguien sin querer. No sé a quién. Soy un fracaso ahora. No sé a quién he matado. ¡No! Soy un fracaso. Soy una farsa. ¿A quién he matado? Conscientemente a nadie. Ha tenido que ser sin querer. ¡Qué mal! Ha tenido... ¡Oh, no! Se ha muerto alguien. ¡No! Pero yo no quiero... ¿A quién? Ha sido sin querer, claro. El palacio original de Karnaka. Su lugar de nacimiento. ¡Qué feo esto que me acaba de pasar! Para construir una suntuosa estructura en la que derrochó lo que habría costado alimentar a todos los cronos durante años. Dejarme una runa y matar a una persona ha sido lo peor que he hecho en muchos meses. Cualquier otro. Un monumento a su ego y a su elitismo. Pero lo que le ha hecho el duque a esta nación ha ocurrido siendo yo emperatriz. En Dangual no nos importó mirar hacia otro lado mientras la plata siguiera llegando. Tengo que entrar en el gran palacio, ocuparme del duque y encontrar la forma de robar el alma de Delilah. Tengo que entrar en la granada. No entiendo Muy pronto lo harás Lo haré Mamá Me quedan dos misiones ya El gran palacio Y esta mierda Llevo sin mirarla Madre mía, tengo 32 de estas cosas Es que me da una pereza Es que 20 Ah, no, vale, me quiere 9 Podría hacer alguna runilla de estas Ay, yo que sé Tendría que hacer un gran talismán O sea, tendría que destruir talismanes, en plan, todos A ver, agua de una fuente se recupera maná Esto no vale para nada A ver, agua de una fuente se recupera salud Esto no vale para nada Con la comida se recupera más salud Esto no vale maná Las botellas que usan daño en un área más antes de explosionar Esto, fuera, a casa El momento de un poco más rápido al llevar un cuerpo Esto, mira, esto está súper bien Vamos a destruir Y vamos a destruirlas todas Qué cojones Vamos a hacerlo bien Con gran que de la letra se recupera un poco de maná No sé qué es eso Fuera A ver El ishi de maná se recupera todo el maná Eso está muy bien Me gusta Los virotes de abullador hacen más ruido Tiene un rango mayor No tengo ni un solo virote de abullador El generarás maná bajo el agua Esto no, no No hace falta La velocidad de deslizamiento es un poco más rápida Esto, mira, está, está bien Tus virotes de baias te infligen un poco más de daño Esto me da igual La recuperación de las caillas es un poco más rápida Eso está bien La recuperación de matar ratas, mosca de danza es ya mierda La recuperación de sangre de matar, mosca de sangre de rata Esto no vale para nada, pero lo voy a destruir Nino, 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 nino El daño de tus ataques Vale, esto ya no lo puedo destruir, ¿no? Porque me da cuatro de estos, pero no me da El daño de tus ataques Mira, lo vamos a destruir Porque no me O sea, no necesito el rasgo Y no me lo voy a poner Entonces, el daño de tus ataques aumenta significativamente Y me da cuatro trozos de ballena Que puedo hacer ruina Runas El daño de tus ataques aumenta significativamente si tienes poca salud No voy a usar esto jamás Porque no quiero hacer daño a mis ataques A sufrido de mi aparte significa que este es el resto de mana en su lugar Esto no me interesa Porque no quiero sufrir daño tampoco Las pistolas enemigas tienen mayor probabilidad de fallar Esto me da igual porque no me van a ver Eh, aumenta el mana máximo Esto está muy bien, esto lo voy a dejar Eh, con los asesinatos, pasos sombríos Se recupera parte de la salud Esto fuera porque no lo necesito No ralentiza tu movimiento cuando llevas las armas desenfundadas Se me ralentiza el movimiento cuando llevas las armas desenfundadas Es mucho menos probable que te derriben Me da igual, pero no me van a derribar Atrás al amigo con el alcance de mayas y que dos Al alcance consume el cuerpo a cuerpo Con la espada derivan más enemigos Decides daño al realizar paradas Esto se va a ir apagando por culo Subes menos daño por caídas Se luce a mitad la selección de salud Fijes más daño con la espada Tus agres de la espada son más lentos Esto se va a ir a casa Tus virotes infligan más daño Los virotes siempre se rompen al impactar Esto se va a ir a casa Sufres menos daño por las caídas Se luce a mitad la selección de salud Me da igual porque tampoco me voy a caer Cuerpo a cuerpo Tus paradas con la espada arriban al enemigo Mi idea es no hacer esto nunca Y esto está bien Pero no me lo voy a dejar Me ha dejado el guerrero veloz Entonces, ahora Me coloco Guerrero veloz Porque está muy bien Aumenta el mana máximo No se aralentiza el momento Cuando llevas las armas desenfundadas Atrás de mi amigo con el alcance de mayas y que los agres Consume más mana en todos sus usos Es que, bueno, eso está Bueno, yo que sé Vamos a dejarlo así Y ahora Talismanes Crear talismanes Crear talismán de hueso con 4 rasgos Aquí meto 4 rasgos, ¿no? Y aquí aparece el riesgo de corrupción Movimiento La recuperación de las calles es un poco más rápida Eh Ah, vale Podríamos añadir Es verdad Podríamos añadir O sea, podemos multiplicar Espera, ¿no puedo cancelar esto? Eh, sí O sea, podemos hacer un mega talismán La verdad Entonces yo hago así ¿Veje de mana bajo el agua? No Los combates de espada se ganan con mayor facilidad No Caída letal se recupera un poco de mana Caída letal es caer desde arriba Eso no me vale Se recupera un poco de salud Caída letal Me da igual Turbido 3 veíste en fuego más de daño El enemigo es un poco más rápido Esta está bien Esta está muy bien De hecho Vamos a hacer la de la asfixia Vamos a hacer la runa de la asfixia Va a ser una runa 100% asfixiante Crear, mantener Se me puede corromper, ¿no? Trabajo de hueso creado 1 Trabajo de hueso creado ¿Lo podemos cambiar el nombre? Para que no sea un nombre de putísima mierda Y ahora me lo puedo equipar ¿No? Creados Trabajo de hueso creado 1 Asfixia es un poco más rápido Asfixia es un poco más rápido Asfixia es un poco más rápido Vale Vamos a seguir haciendo esto A ver Tarimanes Siempre hay que tener 4 ¿Qué más me interesa? Esto ya lo tenemos ¿Vale? Los generales van a bajar el agua Los combates de spas se dan con medio facilidad Tus balas se infican para más de baño Asfixia es enemigo un poco más rápido Tu piloto de ballesta infigen Con caída letal Con caída letal Vale La recuperación de las que es un poco más rápida El movimiento es un poco más rápido De llevar un cuerpo Mira vamos vamos Tremendo La build de llevar La build de pillar cuerpos Y llevarlos de un lado a otro Sin que me pille Sin que me vean ¿Se va a corromper? Entiendo que cada vez que hace esto Hay una pequeñísima posibilidad Que se reduzca Los tengo máximo al subido Para que esto sea lo mínimo posible Perfecto Tarimanes de hueso creado 2 Vamos a seguir Venga a ver ¿Qué más? La velocidad disminuyente es un poco más rápido Esto me da igual La recuperación de caída es un poco más rápida Ya veremos Paso sombrío dura un poco más Paso sombrío es lo de ir De un lado En plan Enjambre A veces los simbios sueltan granadas Y lanzan escombros Esto me da igual Paso sombrío dura un poco más Esto no me interesa en realidad ¿No? Paso sombrío ¿Paso sombrío? ¿Qué coño es? Estoy tonto ¿Qué coño es paso sombrío? Un momento ¿Qué coño es paso sombrío? Tiene que tener el mismo símbolo Ah, no tengo paso sombrío comprado ¿Verdad? Eso va a ser la cosa ¿Qué es paso sombrío? Doble fantasma Ah, vale Ah, vale Lo de ser un fantasmón Duró un poco más Esto tenía duración ¿Esto qué es? Es que puedes atacar Asesina incapacita Máximo dos enemigos Antes de regresar tu forma física Incapacita Esto me gusta 4 runas solo Pero Podría subir mi hipnosis Tío Crear dos runes Y hacer mi hipnosis Porque mi hipnosis Tiene pinta de molar un montón Y no la estoy usando El doble no Porque El doble lo persiguen Y contará como que me han visto A ver ¿Qué estaba yo haciendo? Eh, paso sombrío me da igual Entonces De momento A veces los enemigos sueltan granas Y lanzan escobros Se ocupa la salud A matar moscas de la sangre La moscas ataca a una distancia Menor Más cerca de sus nidos Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Yo es que lo veo así O sea Forzar a hernia En el nivel 4 Todas las que tenga Si total Esto está quemada Esta anima Queda uno de tres Las moscas Me atacarán Desde 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 al lado Lo cual Me quita un montón de problemas A veces Un exilio de mana Recupera Todo el mana Haber una fuente Se cubre la salud Haber una fuente Se cubre la mana Con la comida Se cubre la salud También me interesa Este Al final No sirve de nada Combinar talismanes ¿Para qué? Cógete una nivel 4 Y total No necesitas Todos los efectos Muchos efectos Son Mierdecilla Que te pillen En plan Comer Genera más mana Nadie quiere eso ¿Qué más? Los efectos Los efectos Los efectos De más Los efectos Causan más daño En el nombre De exclusión Tu gran Fija un poco más De daño Me da igual Pues fíjate No me voy a poner más Me lo voy a guardar Y cuando tengamos Efectos más guays A ver Entonces ahora Aumenta el mana máximo No se ralentizan Todos los movimientos Llevando las armas Desfuntadas Atares enemigos Con gran alcance Más ciclos Pero el gran alcance Consume más mana Asfixias A los enemigos Un poco más rápido El movimiento Es un poco más rápido El llevar un cuerpo Las moscas Se hacen atacar A una distancia menor A veces Te recupera Todo el mana Y tan pancho Y vamos a hacer Lo que he dicho De Talismanes Crear Runas Vamos a crear Una por aquí Y vamos a crear Una por aquí Y vamos a crear Una más Y ahora En poderes Puedo pillarme La hipnosis La hipnosis O me mejoro Estas mierdas ¿Qué tal mierda? ¿Para qué? ¿Qué hace esto? Spring rápido Permite vivir más rápidamente Cuando te acorran Salta más lejos A persuadarte A combatir Cuando te acorran A los enemigos ¿Cómo que cuando me acorran? Corre más rápido El único que pone ¿No? Soy tonto ¿Verdad? Mi pollas Ahora no me puedo Me cuesta siempre lo mismo ¿No? Sí Hay tutorial Bueno Tutorial de mierda Por lo que veo ¡Hala! Ya soy poderosa Mira como corro Voy muy rápido Voy muy rápido eh Mio, 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 mio ¿Te has preparado bien? Mira mis talismanes Donde decenas de castillos Y cientos de mansiones Son iguales en todas partes El palacio del duque No puede ser peor Que las veladas sociales De Lady Brisby Acabar con el duque Abel Es tan solo parte Del rompecabezas También hay que encontrar También hay que encontrar Lo que guarda para Delilah No has revelado del todo Lo que descubriste En casa de Stilton Y no pasa nada Al mundo le viene bien Un toque de misterio Pero cuando entres En el gran palacio Lo que haces Vieron a este tío Cien por cien Dijeron Tenemos que meter a un tío Que parezca un cazador de valle Que parezca el señor este Veré que puedo hacer Sé que la situación De Karnaka es frágil Y tengo mucho Sobre lo que reflexionar Cuando esto acabe Sube el esquife De Megan Foster Pues no vamos a venir A subirnos al esquife Lo vamos a dejar Justo antes Mira cuánto mana consume Espera un momento Que consume más mana Significa Que sí que se regenera entero ¿No? ¿O no? Momento que ponga el dedito En un sitio Ah pues no Me gasta mana para siempre A tu casita No quiero No me merece la pena No me merece la pena esto Eh, ¿cómo lo quito? No me merece la pena Pues nada Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiósito